Buena noticia para miles de niños que están bajo la protección del bienestar familiar en espera de ser adoptados. Un proyecto de ley reduce las condiciones y los tiempos de este proceso. Con la aprobación de este proyecto, los tiempos de adopción se reducirán. Se busca que el tiempo máximo para restablecer los derechos del menor sea de 18 meses. Con este proyecto de ley lo que pretendemos es que la definición sea mucho más rápida, que permanezca en edad de adoptabilidad y que obviamente haya un límite. Si hay parejas, familias que quieren adoptar y se podría acelerar el proceso de adopción. En el marco del mismo proyecto, se propuso que el Estado no tenga que buscar familiares hasta sexto grado de consanguinidad, sino hasta el tercero. Este proceso, de acuerdo con la proposición, se deberá llevar a cabo dentro de un plazo máximo de seis meses. Se ha tomado como una práctica el esperar a que pasen años sin tomar una definición. Esto impide porque la edad de los niños empieza a avanzar, se convierten en adolescentes y dejan de ser adoptantes. Con esto lo que vamos a lograr es que los niños no duren de por vida en el sistema, que la verdad no es justo para ellos y se estaría violando. El derecho más importante que tiene todo niño y niña y es el de garantizarle una familia. El proyecto, que ahora pasará a segunda debate, busca que los menores lleguen a un hogar y no se queden esperando a que alguien los adopte, en el mejor de los casos. Otros cumplen 18 años buscando un hogar y nadie los adopta por la edad.